Hola amigos, bueno, tengo una nueva sorpresa para todos ustedes, aquí estoy nuevamente con el doctor Antonio Piñero. ¿Cómo está don Antonio? Encantado, bien, estupendamente, sin quejas, en fin, no puedo decir otra cosa. Saludando a todos y deseando, pensando que pueda ser productiva esta charla. Iluminación en lo posible. Muy bien, don Antonio. Bueno, vamos al grano, a esta entrevista que presenta DAD Ediciones Academia Virtual. El tema de nuestra entrevista en esta ocasión es Jesús en la mitología comparada de Egipto. Nuestro invitado, como ustedes saben, es el doctor Antonio Piñero, nacido en Chipiona, España, el 14 de agosto de 1941. Es filólogo y escritor español, especializado en la vida de Jesús, de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo y en general, el lengua y literatura del cristianismo primitivo, analizado desde una perspectiva científica, considerado uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y uno de los grandes referentes mundiales al cristianismo primitivo. El doctor Piñero es especialmente conocido por la autoría de numerosos libros, incluyendo ensayos, novelas históricas y traducciones, y artículos académicos por su activa labor de divulgación. Uno de sus últimos libros, más destacado últimamente, es Los libros del Nuevo Testamento, que ustedes pueden encontrar en Editorial Trotas. Cuéntenos, don Antonio, creo que la primera edición se terminó y está disponible solo en e-book, como vemos aquí. Bueno, y la segunda también. Y la segunda se ha acabado ya, de tal manera, verás, hay que distinguir, se acaba técnicamente una edición cuando en el almacén de la editorial, o lo que sea, el almacén de la editorial desaparecen los ejemplares. Ya la editorial normalmente no puede vender más que la versión electrónica. Eso quiere decir que están todos distribuidos, lo cual no quiere decir que todos los ejemplares estén vendidos, sí distribuidos en el país y fuera. Por ejemplo, probablemente Amazon tendrá libros, o la FNAC, o la Casa del Libro en España tendrán algunos libros, no muchos. Pero, pero, cuando se ve el ritmo de la evolución de un libro y se prevé un tiempo, meses, que se irán agotando los pocos ejemplares que quedan, entonces se piensa en otra edición. Y la tercera está pensada para septiembre-octubre de este mismo año. Y como el libro salió prácticamente en noviembre, y tiene muchas páginas, son 1664, que se redujo, se redujo un poquito. Aquí lo pueden ver, amigos, el tamaño que tiene el libro. Con una mancha tipográfica densa, con una letra no muy grande. Hay que tener en cuenta que si nos hubiéramos excedido un poquito en el tamaño de la letra del libro, tendría 2.000 páginas fácilmente. Gracias a que el papel es muy, muy... Aquí lo pueden ver, ¿eh? Aquí lo pueden ver. Está bien apretado, pero es mucha información. ¿Qué es lo que tiene este libro, en mi opinión? Si aprovecho, si tú me lo permites, para decir que es un libro sobre todo de consulta, menos la introducción, que tiene unas 75 páginas. Yo siempre digo que la introducción es un pequeño libro dentro del otro libro que ayuda a comprender por qué se hace una edición tan rara que cambia el orden de las obras y tan especial. Los comentarios son muy nuevos y solamente desde el punto de vista histórico. No van contra nadie, pero no son teológicos. Naturalmente hay teología, pero la teología se cuenta como opiniones de las distintas iglesias de tal modo que la gente pueda elegir. Entonces, naturalmente, el libro es más bien de consulta, menos la introducción. Repito, si alguien quiere entender el conjunto de lo que luego se dice que se puede leer a trozos, por ejemplo, yo veo, como he explicado muchas veces, la multiplicación de los panes y quiero ver qué dice la historia sobre eso, o la institución de la Eucaristía, o el motivo de la muerte, el enterramiento de Jesús, el reino de Dios, pues voy a la sección del Evangelio que yo sé que está y lo leo. Claro, yo no puedo leer 1700 páginas casi seguidas, con una letra pequeña, pero sí puedo tener el libro como consulta, que hace de comentario a cada uno de los libros. O sea que yo diría, no se aterroricen porque el libro sea gordo. Claro, yo creo que una de las cosas más importantes estructuralmente hablando es el orden de la aparición de los libros en que aparecen las cartas del apóstol Pablo I, ¿cierto? Sí, eso ya lo hemos explicado muchas veces y ciertamente nos parece que no se entiende el Nuevo Testamento. Si antes el lector no conoce aquel personaje, la pequeña obra que nos ha legado, que no son más de 50 folios, la historia se ha perdido mucho, que es el apóstol Pablo, pero ahí está su pensamiento y cómo ha influido de una u otra manera en los autores del Nuevo Testamento. Por eso está Pablo delante. Pero bueno, en videos anteriores algunos amigos preguntan, bueno, si el título habla de Jesús, que van a conversar de Jesús y terminaron hablando de Pablo. Bueno, pero obviamente hay que se entiende porque sin Pablo yo creo que la historia de Jesús no hubiese llegado a nuestro tiempo. Bueno, está claro, pero ahora vamos a hablar, si quieres, de Jesús y de ese trasfondo que tú dices sobre la influencia o como quieras llamar, el ambiente, la herencia del pueblo egipcio, en la formación del Nuevo Testamento, de la figura de Jesús, de la doctrina de Jesús, de eso lo que se puede decir es realmente. Sí, como tema general existe un área de pensamiento que se llama la teoría del mito de Cristo, que enuncia que es muy improbable que Jesús de Nazaret existiera, o que si lo hizo no tuvo virtualmente nada que ver con la fundación del cristianismo. En épocas más recientes, yo quería comentarles, eruditos como el profesor alemán George Albert Wells y el profesor sueco de inglés Albert Elegard publicaron numerosos argumentos en apoyo a la teoría. Incluso Joseph Campbell dice que solo existe un único mito, que es el de, que explica la historia de Krishna, Buda, Apolonio y obviamente Jesús. Y afirma que la conmovedora leyenda de Cristo crucificado y revivido estaba ideada para añadir nueva calidez, inmediatez y humanidad a los viejos relatos sobre los adoradores de Tamus, Adonis y el dios Osiris egipcio. Y ahí está mi consulta, mi primera pregunta. Don Antonio, ¿qué opina de esto? Bueno, podemos empezar porque dice la conmovedora leyenda del Cristo. He dicho mil veces que hablar del Cristo no es hablar de historia, es hablar de teología. Y evidentemente, por muy duro que suene, la teología es una obra humana, una obra humana, creación del ser humano. Y yo no voy a ser quizás tan duro, pero me gusta la frase del argentino Jorge Luis Borges, cuando habla de la teología como literatura fantástica y afirma que la teología es la perfección del género de la literatura fantástica. Pero no estamos hablando de teología, estamos hablando de historia. Y de historia, la mayoría de la gente ahora, la inmensa mayoría de todos estos autores que ha anunciado aquí, que son unos pocos, pero yo diría que el 99% o más de los autores que se ocupan de Jesús aceptan claramente la división entre lo que es la parte histórica, que es Jesús de Nazaret. Y recuerden que yo lo he dicho mil veces y que lo tengo en el libro escrito también mil veces, aproximación al Jesús histórico, hay que distinguir entre Jesús de Nazaret y el Cristo Celestial. ¿Qué me dice la gente? ¿Qué me dice la gente? El Cristo Celestial es pura teología. Pues yo lo admito. Que el Cristo Celestial, pues está de alguna manera inventada esa teología. Es decir, un individuo que resucita después de la muerte, es elevado a la diestra del Padre, se hace un Mesías universal y va a volver pronto para instaurar pronto el reino de Dios. Admito perfectamente que eso es teología. Pero lo que yo no puedo admitir, y por eso quiero contestar directamente a tu pregunta, que esa teología es tan poderosa que en realidad da cuerpo a una figura histórica inexistente. Eso no es verdad. Es todo lo contrario. Existe una persona, perdón, una figura, mejor, a lo largo de la historia de Israel, desde Jesús hacia atrás, pongamos aproximadamente 200 o 300 años, que es la figura del Mesías, y el pueblo anhela que le quiten de encima a todos sus enemigos, transformarse en la primera potencia mundial, que el Dios de Israel sea el único Dios de todo el mundo, como él es el pueblo elegido, sea el que mande en el mundo, y el que tenga más riqueza, etc. Eso es lo que se va formando en el pueblo. Ese mesianismo, esa idea, es con la que el pueblo va interpretando a lo largo de unos 70 años, desde la muerte de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, hasta la destrucción del Templo de Jerusalén, va interpretando con esa idea mítica diversas figuras de gente, que se presenta ante el pueblo, de una manera general, como redentor del pueblo. Es decir, afirma, el tiempo de la angustia de Israel ha terminado, Dios va a intervenir en este mundo, que es asqueroso, contra Israel, y va a transformarlo todo. Eso se va aplicando a diversos personajes, pero todos los personajes a los que se aplican, y lo sabemos por Flavio o José, son como mínimo una decena, quizás algo más. Es decir, hay personajes que han predicado simplemente, con nuestras armas y la ayuda de los ángeles, vamos a vencer a los romanos. Y cuando venzamos a los romanos, Israel consigue la libertad, interviene Dios, manda aquí a sus ángeles, y se establece aquí un país próspero y tremendo, y todas las naciones del mundo aceptan ese resultado. Pues bien, eso lo han predicado, como digo, diez personas como mínimo en esos 70 años, pero todas las personas han existido. Algunas eran más militares que otras. Es decir, yo, con estas armas, más el brazo de Yahvé, dice alguno, como Simón o alguno, o Tendas, dice, haré que se caigan las murallas de Jerusalén, y que entremos gloriosos y salgan los romanos corriendo. Unos enfatizan más el aspecto de las armas, y otros, como Jesús de Nazaret, aun aceptando ese mito teológico judío central, de que Dios va a acabar con los enemigos de Israel, pero él es un profeta que acepta ese mito, y que afirma que tal mito es una realidad, y que dentro de muy poco, no él, ni su ejército, porque él no lo tiene, ni sus discípulos, que son cuatro gatos, porque tuviera 20 discípulos armados, con alguna daga o espada o algo así, y que seguidores aguerridos pudieran ser 80 o 100, lo que estuviera con él, cuando los romanos y los judíos lo prendieron. Jesús no era tonto, sabía que no tenía ninguna fuerza contra el imperio, y entonces lo que pensaba es que Dios actuaría. Pues bien, si a eso le llamas el mito de Cristo, yo lo acepto porque es una teología, pero de ahí no puede sacar que esa teología se ha inventado, porque la persona Jesús de Nazaret es tan tenue, que casi no existió. Es al revés, precisamente porque existió, como otras, pero tuvo la suerte de encontrarse mensajeros, Pablo de Tartu, en el mundo romano, que lo predicaron de una manera tan especial, que atrajo a la gente. Y esa reinterpretación es lo que mejor explica el proceso histórico de Jesús. A saber, repito, reinterpretación. La vida de Jesús real, que es un señor que pasa desapercibido, pues eso, un artesano, un menestral, ¿por qué no aceptarlo? Constructor de casas baratas o constructor, si la casa era importante, de la sección de la madera de una casa o de los aperos de la abranza de un rico. Ese individuo no cuenta para nada en la historia, pero su historia, es decir, su idea, su teología, es así ha contado. ¿Pero por qué? Porque tuvo gente, Pablo de Tarso, y sus discípulos y otros más, que lo vendieron bien, pero insisto mil veces, el mito de Cristo existe, pero es un mito judío, no niega la historicidad del personaje. Y la mejor manera... Ese mito judío podríamos decir que tiene cierto origen egipcio en el sentido de que si estamos esperando un mesía que es alguien encarnado, ¿no lo podríamos llevar a una similitud con el con el rey egipto egipcio, perdón, que era como la divinidad en la tierra? Pues sí y no. Sí en el sentido de que el mesías, como también he explicado alguna vez, el mesías judío une tres figuras. El rey de Israel, el gran profeta de Israel, el que sea, y el sumo sacerdote. Son tres figuras. Hay una parte muy importante que es el rey. Ahí la ciencia histórica está absolutamente de acuerdo, fíjate lo que voy a decir, que el concepto de que el rey Jaraón en Egipto es un hijo de Dios de una manera especial. Ya sea que sea un hijo de Dios cuando está vivo en la tierra, que es más raro, es decir, que no es una idea muy antigua, es una idea más moderna en Egipto, o ya sea que el faraón cuando muere va, prácticamente es la única persona que resucita en la mentalidad teológica del antiguo Egipto y va junto a los dioses, en especial Osiris, Isis, Amón, Ra, etc. Vale, eso sí, repito, todos los historiadores dicen esa mentalidad de que el rey es un hijo especial de Dios, es cierto, eso ahí influye, también influye mucho en los salmos que se leen o que se leían, como el salmo, el salmo 110 o el salmo 2 son piezas muy antiguas que se leían cuando se ungía a un dios de Israel, es evidente que ese concepto de hijo de Dios se explica muy bien por una influencia egipcia, no cabe la menor duda, pero para la gente del imperio romano se explica también perfectamente muy bien porque Zeus tenía hijo, lo que ocurre es que el evangelio tiene tantas historias en torno al mesías que tiene tantos mitos parecidos a temas egipcios, tiene tantos proverbios, sabiduría popular, que sí que pueden provenir de Egipcio, de Egipto, yo tengo en cuenta que Israel era una porquería de país en comparación con el poderío de Egipto, pues entonces la influencia literaria teológica digamos del ejército y de todo de Egipto estaba vamos a la orden del día, es más, Egipto los faraones pero ya faraones helenizados dominaron Israel durante 200 años hasta aproximadamente el año 200 aproximadamente, bueno, pues entonces nos encontramos con que ciertamente Egipto proporciona un sustento muy bueno para que cuando el cristianismo fíjate lo que te digo, vaya a Egipto que no sabemos cómo fue porque eso sí que es un misterio bueno, más un misterio no me gusta esa palabra ignorancia resulta que los egipcios dicen ah, me vienen a hablar de un mesías que es hijo de la divinidad pero si esto es lo mismo que Horus solo que este dice que ha ocurrido ahora es decir que un egipcio a lo mejor tenía en su religión egipcia más medios para tratar el mensaje cristiano pero lo importante es que el mensaje cristiano es una figura histórica a la que se le pegan ideas teológicas y esas pueden provenir de Egipto y te respondo sí sobre todo en la parte real y en que el rey como tal es hijo de Dios ojo no que sea un dios en la tierra hijo de Dios son todos los israelitas pero hay hijos de Dios más especiales que otros y el rey era especialísimo el profeta era especialísimo hijo de Dios y el sumo sacerdote era especialísimo hijo de Dios ahora en la figura especialísima del rey hijo de Dios Egipto tiene una influencia clara nadie lo niega pero eso no es Jesús de Nazaret es como Pablo lo ve y como lo ven los discípulos de Pablo y como lo ve Santiago y los seguidores de Jesús pasado el tiempo y Pedro cuando están hablando ya de un Mesías que su función en la tierra acabó pero ha sido resucitado y exaltado al cielo y ahora viene de verdad su función mesiánica porque bajará del cielo y arreglará el mundo eso dices tú bueno eso no se lo cree nadie es claro hoy día menos 21 en el siglo 21 la mayoría de la gente no se lo cree pero ese es el mito pegado a un personaje histórico me ha explicado convenientemente pero pero pienso una cosa Osvaldo si tú eres un señor de éceso también entiendes muy bien que Jesús sea hijo de Dios te repito porque Heracles que hace tenían esa concepción de hace mucho tiempo igualmente es decir Egipto ayuda pero el ambiente pagano ayuda también claro y yendo un poco más específico según Albert Wells ideólogo del mito de Jesús también sigue viendo él una analogía entre Osiris y ahora nos vamos al tema de la resurrección de Jesús según la epístola Paulina dice y ahí quiero que por favor no ilumine de sobremanera ya que Osiris muere y es enterrado el primer día y su resurrección se celebra el tercer día con el grito jubiloso de Osiris ha sido encontrado pero una cosa lo que no sabe la gente es que en realidad Osiris sigue muerto en el otro mundo está muerto y vivo a la vez pero fundamentalmente es el rey de los muertos porque él es un muerto pero el único que de alguna manera tiene vida y preside el juicio de las almas ese no es el mito de Jesús en absoluto Jesús no preside ningún reino de los muertos Jesús en su resurrección está absolutamente vivo y está al lado del Dios único es decir que comparar a Osiris muerto y que Jesús como Mesías muerto y resucitado es igual que Osiris me parece que no es exacto no es exacto no es exacto pero se parece podríamos decir que pudo haber servido de base para crear la idea podríamos verlo así también yo diría que hay una base mucho mejor en las religiones de misterio del ámbito griego mejor que Osiris es la base de un Dios que muere y resucita como Perséfone la hija de Deméter incluso de alguna manera como los adoradores de Isis o Tamud o Adonis efectivamente hay dioses también también en el mundo griego que de alguna manera mueren por ejemplo el más importante sin duda es el misterio de Eleusis la hija de Deméter de Amater la diosa madre de los cielos cuya hija Perséfone proserpina en el ámbito latino es raptada por su tío Hades y se la lleva al Hades es decir la morada de Hades está en el Hades pero históricamente históricamente eso influye más la historia de Osiris anterior a los griegos evidente que sí la historia de Osiris es dos mil años prácticamente anterior a Eleusis pero el cristianismo nace dos mil quinientos años después tiene un modelo repito para interpretar mentalmente la muerte y resurrección de Jesús tiene un modelo mejor en las religiones ocultos mejor a mí me gusta más y creo que es más acertado decir cultos de misterio griegos y romanos que en el culto a Osiris el culto a Osiris queda ahí pero esos cultos de misterio a su vez tendrán fuente egipcia porque probablemente sí pero a priori no tenemos ningún documento que lo demuestre los griegos los filósofos griegos los historiadores pero sobre todo los filósofos se les llena la boca incluso en la literatura judeo cristiana del siglo tercero después de Cristo cuando a un pagano le entran preocupaciones sobre cuál va a ser el destino del alma una de las cosas que se le ocurre es decir me voy a Egipto a ver a los sacerdotes para que me iluminan cuál va a ser el destino de la salvación en el mundo futuro aunque este mismo individuo romano sabía perfectamente que desde hacía muchos siglos el siglo sexto o séptimo antes de la vida de Tiberio donde él vivía Tiberio ya estamos en la época de Jesús 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 y su misión en la tierra como dirían los cristianos pues sabía perfectamente que también también en el oriente había noticias semejantes él podía haber dicho no no me voy a Egipto sino me voy a Eleusis pero el prestigio de Egipto era tal que ese romano va y dice me voy a Egipto lo cual quiere decir que esa presencia de Egipto está siempre en mente en la mente de los griegos ahora preciso a los filósofos griegos se les llena la boca diciendo que toda la sabiduría procede de Egipto pero tú estudias la historia de la filosofía griega y tienes un montón de libros y ves que la filosofía griega no tiene nada que ver con la sabiduría egipcia entonces ¿cómo diablos diríamos popularmente estos griegos se les llena la boca diciendo que todo lo aprenden de los egipcios y luego cuando lees un libro se ve que se parece como un rábano a una sardina porque si tú lees la filosofía griega no tiene que ver nada con la teología y sin embargo todos dicen Egipto es la patria la patria de la ciencia y del saber oculto y misterioso y de hecho cuando Alejandro Magno en el siglo IV quiere rodearse de un aura de divinidad ¿qué es lo que hace? pues va a Egipto templo de Amon-Ra y realmente allí es reconocido como un personaje sobresaliente hijo de la divinidad es decir tú me dices es que Egipto está en el trasfondo ya te digo sí pero luego tanto los judíos como los cristianos recrean todo eso a su manera y el mito de Cristo tiene un trasfondo de influencia egipcia sobre todo en la divinización del rey que es una parte de la divinización de Jesús de Jesús porque Jesús es rey de Israel pero en ese sentido yo creo que los israelitas hacen una innovación en el sentido de que no resucita un dios sino que van a resucitar todo todo el pueblo pues sí mucho eso hay que tener en cuenta también que la resurrección de todos es decir pasar de una parte del este al oeste en Egipto y atravesar el Nilo y que el alma llegue donde está el tribunal del otro mundo y sea admitido en el más allá y que sean todos todos los egipcios es una creencia relativamente tardía no es la creencia de los textos de la gran pirámide y de los grandes patidos que reflejan estos muy antiguos ahí no ahí resucitaban unos pocos bueno primero el faraón después unos pocos a quien el faraón les concedía que resucitasen con él como una gracia especial y ahí después a la corte y después a los ricos y más tarde a más gente del pueblo se empieza a democratizar la resurrección se democratiza la resurrección los judíos no tienen resurrección realmente hasta el siglo tercero prácticamente antes de Cristo y sin embargo los historiadores afirman que para esa idea de la resurrección los judíos del siglo tercero antes de Cristo más que inspirarse en Egipto directamente se inspiran en las teorías órficas es decir griegas de Orfeo que van a pasar a Platón y al platonismo desarrollado del siglo tercero antes de Cristo ya un platonismo medio y se inspiran también en una serie de ideas que reciben de una religión ellos los judíos que eran los reyes del mambo sin embargo aceptan que hay una religión estupenda cerca ya del río indo que es la religión indo-irania que les ha enseñado muchísimo acerca de la constitución del hombre acerca de que el alma es inmortal lo dicen los griegos pero lo dicen también los indo-iranios los de Zaraustra o Zaratustra lo dicen que habrá un juicio futuro y que después del juicio habrá penas y castigos es decir los judíos cuando reforman una religión hacia el siglo tercero antes de Cristo no antes que era una religión solo en la tierra es decir un judío del siglo tercero pongamos de la época del Eclesiastes o de la época de Job no cree en el mundo futuro no cree que el alma sea mucho tenga una vida futura sino que el alma del hombre es como la del perro prácticamente dice el Eclesiastes que acabada su estancia aquí vuelve va al Hades y queda como un humo pero ese humo eso no es una existencia verdadera curiosamente ese Hades el Sheol se parece mucho al Hades egipcio pero sobre todo al Hades griego es decir repito los judíos sufren una transformación profunda en su concepto mesiánico en su concepto religioso pero cuando la sufren miran más hacia Grecia el orcismo y el platonismo vulgarizado y para la moral miran más a la moral estoica y para las ideas del mundo futuro miran más a la religión indo-irania que hacia Egipto en el siglo tercero antes de Cristo y al fin y al cabo el cristianismo que nace como una secta judía en el siglo primero cuando han pasado ya cerca de 300 años y después de la muerte de Jesús el cristianismo nace una vez muerto Jesús realmente ya es un producto que es aparentemente judío aunque ese aparentemente judío los judíos no caen en la cuenta es decir Jesús si tú ahora mismo con una máquina del tiempo estuvieras al lado de Jesús y le pusieras sobre un potro de tortura y le dijeras mira Jesús que te mato si me dices vamos a ver el hombre se compone de alma y cuerpo sí y de dónde ha nacido esa idea ah pues de los padres una idea judía es decir Jesús estaría convencido de que todo eso es judío puro porque ignoraba que eso había cambiado los días escasos 300 años y lo que nos importa a nosotros a la hora de pensar qué es lo que nos interesa cómo surge el cristianismo el cristianismo surge como una secta judía que para cosas trascendentes mira menos ya a Egipto y mira más a los cultos de misterio al orfismo al platonismo a la moral estoica y a la concepción del más allá de la religión indo-irania con esto estoy diciendo que aunque hubo una influencia tremenda de Egipto en lo literario en lo histórico en lo cultural en las armas en la religión y en la teología es en la época de Jesús algo que queda en el trasfondo mucho más lejano de lo que parece mientras que el trasfondo cercano es más griego y más indo-iranio que Egipto luego el mito ese mito ese mito llamémosle que adorna en la parte teológica de la figura de Jesús de Nazaret repensada y reinterpretada por Pablo y seguida por sus sucesores y en parte también repensada por los seguidores de Jesús cuando creen que está sentada Santiago y la gente de Jerusalén cree que está sentada a la derecha del Padre tienen un trasfondo repito que ya ya no piensan es otro es otro trasfondo ahora bien los judíos nunca aceptan las cosas sin cambiarlas es decir me he dado cuenta lo cambian profundamente el concepto por ejemplo del cielo que los judíos tienen un concepto del cielo que se parece al griego bastante pero se parece sobre todo la tierra la parte inferior el Seol es decir el Hades el infierno las naciones inferiores infiernos y el cielo fundamentalmente es un mundo acadico babilónico es decir semita no egipcio está en el Tigris y el Eúfrate ahora los judíos no lo aceptan tal cual resulta que cambian de tres cielos a siete que ya es un cambio bastante es decir que amplían todo el universo amplían la concepción de Dios interpretan de otro modo las regiones infernales basándose en muchas concepciones griegas y romanas que están ahí en el ambiente pero os repito los judíos cuando miran a los órcicos miran al platonismo miran al estoicismo y a la región indio religión indoirania no lo hacen sin convertirlo de alguna manera a su judaísmo a central arte ancestral porque al fin y al cabo ya al menos si haces caso a la historia sagrada los judíos llevaban en Israel en tiempos de Jesús por lo menos doce siglos ya era bastante tiempo que estaban asentados ahí y ellos eran semitas y su lengua era semitas y su influencia principal cuando vive Jesús es Roma y la influencia es Roma y Grecia y la influencia de religión es el Irán antiguo el zoroastrismo así que yo quisiera reducir ese trasfondo egipcio ojo no lo niego pero reducirlo a unos momentos muy primitivos y quizás a un mito a ese mito de que los hierofantes es decir los sacerdotes egipcios te podrían responder incluso en tiempo de Tiberio mejor sobre tu destino sobre tu alma en el mundo futuro a lo mejor más que un gimnosofista un brahman de la India o un sacerdote de Eleusis ahí sí que queda el punto pero nada más es un recuerdo antiguo ahora ahora en función del evangelio de Juan aunque la representación de Jesús como logos en ese evangelio parece judía dice Robertson otro autor afirma que el concepto se origina en Mitra y en Dios Tot por ejemplo el Dios Tot egipcio como representante del Dios supremo y algo más bueno que es como algo bien icónico que bueno siempre me ha llamado la atención yo creo que a muchas personas este tema de esta especie de cruz que lleva aquí el Dios Tot y que sabemos que en realidad no tenemos claridad o si del tipo de cruz que realmente o supuestamente se usó realmente en la crucifixión en esos tiempos bueno tampoco lo sabremos pero vamos a ver tú hablas del Dios Tot pero es que realmente también puedes hablar de Maat la Maat egipcia que es la sabiduría la función de Mitra no es efectiva de ninguna manera de ninguna manera en el mundo romano como influencia hasta bien entrado el imperio es decir hasta la época de Adriano ya puedes eliminar Mitra porque eso no vale que Hermes tenga una función de afirmar que el Logos del Evangelio de Juan es decir toda esa sabiduría la sabiduría el Logos es la palabra divina hecha sabiduría que mira hacia el mundo fíjese lo que le voy a decir la más moderna teoría es que el origen inmediato del Logos el concepto del verbo la palabra Logos en el prólogo del Evangelio de Juan no está ni en Hermes ni en Mitra ni en Tot sino que está en el Génesis es decir lo que se está haciendo es el autor del prólogo que no sabemos si es uno de los autores que son varios del cuarto Evangelio no está haciendo otra cosa que Glosar Génesis 1 1 es un Midrash judío a Génesis 1 1 la palabra de Dios como ordenadora del caos que ese es el versículo 1 del Génesis que es muy antiguo es verdaderamente curioso porque bien traducido bien traducido el versículo 1 del Génesis de ningún modo habla de una creación a partir de la nada sino que cuando la divinidad va a crear el universo lo hace sobre un sustrato que son las aguas y el caos es decir la materia es eterna pero es materia es decir de alguna manera Dios domina la materia la verdadera traducción modernísima y defendida por ejemplo en el seminario de Hebreo de la Universidad de Barcelona Gregorio del Olmolete no es al principio Génesis 1 1 no es la traducción al principio creó Dios el cielo y la tierra sino al principio ordenó Dios el caos es decir lo que luego sería el cielo y la tierra el verbo vará no es crear de la nada es ordenar ahora bien porque o formar también bueno pero conformar de algo preexistente como el alfarero conforma la arcilla que es barro y agua pero preexisten al alfarero o por lo menos coexisten con el alfarero y alguien podrá decir bueno y cómo se ha inventado eso de la creación ex nihilo desde la nada pues porque de una manera muy curiosa pero muy curiosa los traductores al griego que estaban en Alejandría creemos que esa historia es fundamentalmente verdad en la época de Ptolomeo II Filadelfo en torno al 270 y que empiezan a traducir la Biblia hebrea en ese momento era muy fluida pero ya tenía bastantes partes muy consistentes como era el Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio eso ya estaba bien constituida el libro de los reyes relativamente bien algunos salmos etcétera empiezan a traducirlo al griego el traductor griego en vez de ordenó o dispuso en vez de por ejemplo traducir disponer a algo pues lo tradujo por el verbo polleo hacer crear de donde viene la poiesis la poiesía que es casi como crear de la nada que el poeta crea de su propia imaginación y al traducirlo vará por epoyesen muchos años más tarde cuando esa versión de la Biblia hebrea al griego se acepta como sagrada es decir la providencia divina hizo que la diáspora la diáspora los judíos de la diáspora que desgraciadamente habían perdido el griego que no vivían ya en Palestina pudieran gozar de las sublimidades de la Biblia y los cristianos que se hacen cristianos Pablo escribe en griego y cuando el cristianismo empieza a formarse está ya no justamente en Jerusalén que lo está sino fundamentalmente en el mundo greco-romano resulta que tiene la Biblia griega como sagrada y allí pone epoyesen es decir creo se sobreentiende de la nada como un poeta crea un verso de la nada de su imaginación o sea que eso es una idea posterior así que tenemos en el logos además el logos y cómo se hace eso ese ese midrash porque en el ámbito de la teología popular que no era en hebreo sino en arameo en las sinagogas y en las escuelas cuando en el mismo Israel la gente no entendía bien el hebreo y había meturgemán trujamán se dice en castellano antiguo traductores que pasaban del hebreo al arameo que es como en España si lo pasa o si quieres lo pasamos del lenguaje portugués brasileño al español de Chile o a la inversa que son pues relativamente parecidos o del español al catalán o del español al gallego que son bastante parecidos pues entonces resulta que empezaron a especular sobre la sabiduría divina ¿sabes cómo llamaban a la sabiduría? pues muchas cosas le llamaban presencia lugar destino camino pero también le llamaban sobre todo palabra palabra y la palabra en hebreo es memra es decir que el trasfondo del logos no es heráclito ni es fundamentalmente el logos estoico que es totalmente materialista ni tampoco un logos anterior puramente griego sino que son las especulaciones judías efectivamente nacidas espoleadas surgidas por la reflexión de los griegos pero como digo asimiladas a su mentalidad judía de tal modo que piensan a Dios ya al modo judeo-griego como un ser inmenso y tremendo que no se mancha las manos con la creación sino que utiliza seres secundarios como son su palabra y la sabiduría que es la que opera lo que ellos ya llaman creación u ordenación del caos opera Dios a través de esas características y hay dos maneras de pensar o pensar que Dios opera hacia afuera digamos como como Dios transformándose es decir yo soy Dios estoy tranquilo pero cuando voy a crear soy Dios creador y cuando voy a impartir sabiduría a los profetas mucho más tarde soy Dios Dios y yo solo pero como inspirador esa es una manera de concebir pero hay otra manera de concebir es Dios piensa no el Dios eterno luego existe el pensamiento Dios se ve proyectado hacia el mundo y tal y como lo hace pues como lo va a hacer pues ordenando luego existe la orden y como se da la orden en la palabra y de que viene ese pensamiento pues de que Dios es sabio y entonces se interpretan que hay como emanaciones igual que el agua emana de una fuente exactamente igual la fuente el agua de la fuente es exactamente igual que el agua emanada de la fuente solo una que está ya en el abrevalero la otra está en las entrañas de la tierra pero el agua es la misma y la fuente porque echa agua no pierde su identidad si está bien surtida eternamente emana agua e interpretan que ese agua son entidades entidades casi como personas como que Dios se desdobla ten en cuenta que esto es una mentalidad primitiva no es moderna y entonces piensan que el logos la sabiduría es realmente desdoblada la que crea universal o sea que es un pensamiento que viene ciertamente de una mentalidad filosófica como es la griega pero judaizada hebraizada y el trasfondo exacto exacto de los autores judíos del cuarto evangelio es un derash es decir una investigación plasmada en un escrito sobre el génesis 1-1 donde Dios crea por su palabra todo eso es profundamente griego pero no es el logos de Heráclito ni el de Platón ni el logos de los estantes sino el logos judío judaizado que nunca habría nacido si no hubiera sido fecundada la mente judía si no hubiera sido fecundada por el griego el pensamiento filosófico griego nunca habría dado este producto pero ya el producto es exactamente judío es lo mismo que yo he dicho el cristianismo lo he dicho tantas veces es un lago recoge ese lago un montón de riachuelos y fuentes porque el lago está está alto ciertamente porque luego saldrá el agua hacia abajo pero son diversas corrientes y fuentes que vienen de las montañas vecinas las aguas se mezclan y cuando nace el río que nace del lago pues ya sale de una mezcla de agua pero es el agua del lago y el lago es una mezcla pues eso es el origen de este pensamiento el judaísmo es como un lago que va recibiendo influencias egipcias muy al fondo y las afecta influencias griegas e influencias iráneas y su propia y su propia base semítica porque repito ellos son son semitas su panteón es cananeo y los cananeos son semitas occidentales pero tienen la misma lengua y el mismo panteón que los babilonios el mismo prácticamente con otros nombres o cambiados sobre esa base semita incluye lo egipcio lo griego y lo irán y esa mezcla es el judaísmo del siglo primero cuando vive Jesús y cuando es vendido la doctrina de un Jesús resucitado por Pablo y sus seguidores y también por algunos de la primera comunidad de Jerusalén como pudo ser Pedro aunque es una figura ambigua y ambival que no se sabe muy bien cuál era lo que pensaba porque de Pedro quedan muchas anécdotas decenas de anécdotas pero ninguna teología concreta y específica porque la teología de Pedro está en hechos hechos de apóstoles se escribe en torno del 120 o 130 vaya usted a saber probablemente está recogiendo su autor que no sabemos quién está recogiendo fuentes cristianas muy primitivas pero vaya usted a saber también así que queda claro el mito el mito que rodea a Jesús el mito cristiano pues claro que existe el mito es la reinterpretación la repensación de una base judía de un personaje judío realmente existente que es un carpintero seguidor de Juan Bautista que es un profeta y que al final quizás se creyó el Mesías eso es repensado y revendido fundamentalmente por Pablo y sus seguidores con un ropaje griego fundamentalmente griego con el trasfondo naturalmente pero muy lejano y con el trasfondo iranio y también don Antonio para ir terminando este encuentro quería hacer la última pregunta como ven en la figura ciertos expertos ven semejanza entre la estatua de Isis y Horus y la representación claro entonces había una evidente analogía entre el niño de Horus y Jesús evidente evidente que sí pero esa analogía no se establece exactamente al principio del nacimiento del cristianismo esa analogía que es tan evidente es a partir del siglo III y sobre todo el IV cuando el cristianismo que al principio es una religión ya lícita no sabemos cómo porque ni siquiera sabemos si el edicto de Milán de Constantino es histórico o no pero bueno es primero una religión lícita y 80 años más tarde será la única religión lícita pero cuando es la religión lícita lo que hace el cristianismo es asimilar al cristianismo todo lo que encuentra incluso de Mitra si quieres pero sobre todo del sol y hacen que Jesús sea el sol invicto Isis es la madre el niño pequeño es como Uros que está mamando de Isis y aparece ya en el Apocalipsis el niño que es el Mesías terriblemente amenazado por un dragón pues es lo mismo que el niño Horus y Osiris es amenazado por Set y si tiene que recuperarlo es decir ahí hay un trasfondo yo puedo aceptarlo pero es más propio del siglo cuarto cuando la iglesia aprovecha construcciones de templos paganos para ser iglesia bibliotecas para ser bibliotecas cristianas y aprovecha simbología de dioses que el pueblo cultiva para pasarlos a características del único dios que se va dividiendo en tres personas pero eso también es harina de otro costal pero es un dios único y lo importante es que el hijo de dios está ya plenamente divinizado en el siglo cuarto y se le pueden aplicar todo lo que se diga de mitra es aplicable a jesús en grado supremo y todo lo que se diga del sol o de cualquier otra cosa metafórica y simbólicamente es aplicable pero deseo volver al principio el mito que rodea a la figura de jesús no crea la figura de jesús de nación histórica el mito es la repensación y reinterpretación de la figura de nazaret por una parte de sus discípulos una parte es la comunidad de jerusalén que ya ciertamente piensa en un ser que ha sido adoptado por dios y que ya de algún modo es divino que nunca se para explicar ese de algún modo dice que es divino y ya está y hay otra parte que realmente que es la parte de pablo y sus discípulos que son los que al final ganan la partida e imponen su repensación su reinterpretación pero la figura del jesús histórico existe solo que la gente la confunde y cuando dice jesús no existió que lo dicen por la calle lo que en realidad están diciendo es jesucristo como mezcla del jesús histórico y del mito del cristo celestial no existió evidentemente con una figura histórica no puede tener pegado un concepto teológico que nace después tú puedes decir tranquilamente yo puedo decir claro algunos se molestarán no lo hacemos con ánimo de molestar jesucristo no existió pero jesús de nazaret si existió y el repensar y reinterpretar a jesús de nazaret más no mirando ya a egipto repito más mirando a los órficos al platonismo al estraicismo a grecia y a los iranios sobre una base judía ese es pablo que es muy judío muy judío y muy griego muy griego y esa fue la teología que venció no la teología de santiago porque si hubiera vencido la teología de santiago europa no hubiera sido cristiana no se podía vender un mesías puramente querido comprendes vender hablo vendió otra no hubiera sido aceptado la historia de europa hubiera sido otra cosa radicalmente sin el mito de cristo si quieres pero siempre distinguiendo el mito de cristo no crea de la nada la figura histórica de jesús sino que la interpreta y le pega el mito a una figura histórica nada más bueno y aquí ya lo dejamos ¿te parece? si bastante y creo que queda absolutamente claro y esto lo repetiré una y mil veces porque la mayoría no lo aceptan la mayoría creen que jesús cristo existió tal cual hay en cuenta que dicen que el 40% de las personas cree que jesús fue un mito incluso una encuesta pero claro es un error gravísimo jesús de la tarde no fue ningún mito y la mayoría claro la mayoría lo ve como jesucristo claro y al verlo como jesucristo se equivoca y se equivoca radicalmente si distingue y vencerá ¿acuerdas lo que decían los romanos? divide y vencerá ahora yo lo parafraseo lo cambio distingue y vencerá verás claro no se te ocurra decir que jesús de nazaret no existió porque eso es una barbaridad histórica que te mete dentro de un pozo del que no sales no sales con vida con vida intelectual no sales porque empiezas a inventar historias que no se sostienen para decir para decir que jesús de nazaret no existe es que hay mucha similitud con la imaginología que se creó después yo creo que eso es lo que explica y claro la iglesia pues lo acepta y tal nos explican bien las cosas y claro va la gente por la calle y dice tranquilamente anda déjame pues eso no ni existió ni nada y yo vivo mi vida tranquila pero si existió la figura y tiene un montón de dichos y una moral muy clara y concreta que se distingue claramente de ese mito de Cristo que se le pega encima repito como retensación y reinterpretación sobre todo no digo que exclusiva de unos pequeños judíos antecesores de Pablo judíos el realizado de Pablo y sus seguidores que son los que creen el cristianismo son los seguidores de Pablo no Pablo ni Jesús pues los seguidores de Pablo y durante mucho tiempo que tarda mucho en originarse en un cristianismo consiste bueno pues nada muy bien don Antonio ha sido un placer nuevamente y le doy las muchas gracias y mucha gente que le da las gracias y le envío el vínculo y yo lo difundo sobre este tema general la posible influencia de la mentalidad egipcia en ese mito de Cristo y lo hemos precisado yo creo que bien aceptable bueno sí como siempre excelente muy bien muchas gracias y hasta pronto y hasta siempre don Antonio gracias